Bienvenidos a Versatile Sports Federico Valverde ha marcado gol en la victoria 3 goles por uno del Real Madrid sobre el Barcelona en el Santiago Bernabéu por la jornada número 9 de la Liga Española En el minuto 35, luego de una gran jugada colectiva Fernan Mendy asiste a Fede Valverde quien recibe en el centro de la media luna y desde ahí saca un disparo rasante al ángulo inferior derecho del arco un verdadero golazo pero no solo fue el gol el uruguayo hizo un partidazo con 84% de efectividad en los pases 100% de barridas ganadas un pase clave, un remate a puerta con un gol es el quinto gol de Fede Valverde en la temporada el cuarto por la Liga Española y con la victoria el Real Madrid es líder en la tabla con 25 puntos le saca 3 puntos al Barcelona que se queda segundo pero como ha reaccionado la prensa española al gol de Fede Valverde al Barcelona el diario ASS publica aquí manda el Madrid el Real Madrid eficaz en cada llegada al área rival no tardaron en dar el primer golpe por medio de Benzema el capitán madridista aprovechó un remate a un disparo de Vinicius que detuvo Ter Stegen los azulgranas trataban de reponerse sin éxito alguno el 2x0 lo firmó Valverde con un potente latigazo desde la frontal precedido de un error de Eric García en defensa en el segundo gol allí apareció el de siempre un Fede Valverde que se sacó un potente latigazo para añadir el segundo tanto varapalo para los de Xavi el diario marca pública baño futbolístico del Real Madrid golazo de Valverde hermosa jugada de Vinicius encarando zagueros pasando el balón a Chuameni y este a Mendy luego envían el esférico a Fede Valverde y desde la puerta del área remata fuerte abajo imposible para Ter Stegen asimismo el diario Mundo Deportivo señala salió en largo el Madrid aprovechó un mal toque en la cabeza de Eric que desajustó el resto de la defensa la aguantó Vinicius Mendy la dejó en la frontal para Valverde que se sacó un disparo potente y raso ajustado al palo superando a Ter Stegen la cadena CER comentó el Real Madrid condena al Barcelona a su horror Bakui Benzema Valverde y Rodrigo ahondan las dudas del Barça y colocan líder el Real Madrid 3 goles por 1 por último el diario Sportitula un Barça de porcelana y sin alma se muestra incapaz en el Bernabéu lejos de aprovechar el escenario y el contexto para sanar las heridas de una semana durísima el Barça ha caído con todas las de la ley en el Bernabéu sin espíritu, sin proponer nada diferente y cediendo ante un Madrid que tampoco ha hecho nada del otro mundo pero que se ha llevado 3 puntos casi sin despeinarse ¿Cómo calificas el gol de Fede Valverde al Barcelona? déjalo saber en los comentarios y bien amigos eso es todo por este video suscríbete a Versatel Sports dale click a la campana para mantenerte informado si te gustó el video no olvides darle me gusta hasta pronto